Por la tarde, es una hora un poco de siesta, pero mira, hay gente, o sea que bien. Voy a presentar de nuevo, esta mañana ha estado con nosotros Gemma Muñoz en el auditorio con un taller de analítica, bueno, una charla sobre analítica web y esta es la segunda parte, creo que nos vas a contar cosas nuevas. Nada más, muchas gracias por estar aquí y nada, espero que paséis buena campus. Gracias. Gracias. Bueno, se me oye bien, ¿no? ¿Bajito? Hola, hola, hola. Uuuh, buenas noches, Valencia. Siempre que yo. Me tienen que dar el ok. Yo me oigo como, es normal, ¿no? Esto de oírme así, re-tumbar. Redundante. Vale, ¿empiezo ya? ¿Puedo? Bueno, pues hola otra vez a los que hayáis estado esta mañana en mi charla. Muchas gracias por repetir. Sois usuarios recurrentes y eso me gusta. En este caso vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Esta mañana era un poco más la charla de cómo es el analista web, qué significa ser analista web, la analítica web. Hoy vamos a, ahora por la tarde, vamos a centrarnos un poquito más en hacer las cosas, o sea, en una metodología, ¿vale? Para sacarle el máximo partido a un sitio. Le he puesto e-commerce porque realmente es el mejor ejemplo y cómo la gente lo entiende mejor, la analítica web, con algo que se compra, o sea, que te devuelven un dinero, ¿vale? O sea, que te devuelve un dinero, quiero decir, que ganas dinero. Pero se puede aplicar perfectamente a una web que no sea de e-commerce, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito sobre mí, esta soy yo, si os interesa, tengo una página web, se va a ver realmente mal, es una pena. ¿Lo veis bien desde ahí? Negro, innovación, tal, bueno, da igual. El caso, me apetece empezar con una cita de Pablo Coello. Me leí hace poquito tiempo La Alquimista y me sentí muy identificada con el libro de Pablo Coello, ¿vale? Os lo leo. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo, ¿vale? Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. ¿Qué quiere decir esto aplicado a la analítica web? Démosle un poco la vuelta de tuerca. Quiere decir que si conocemos qué está pasando hoy en mi sitio web y lo mejoramos, mejoramos el sitio web en base a lo que está pasando hoy, tendremos una base muy fuerte, muy buena para el futuro, ¿vale? Y podremos ir optimizando en base a lo que estamos experimentando hoy. Entonces, voy a empezar con una metáfora de Avinash Kaushik, para quien no lo conozca, es el evangelista de analítica web de Google y bueno, para mí es el maestro, mi ídolo, todo. Lo que dice Avinash aquí es lo siguiente, esto es lo que tú pretendes con tu web, ¿vale? Tú pretendes vender mucho, ser una web referente de contenidos, pretendes llegar lejos, ¿vale? Pero, lo que hace el usuario en tu web y cómo ve el usuario en tu web es así. ¿Qué significa? Que lo que tú quieres que hagan los usuarios en tu web y cómo utilizan estos usuarios tu web, no tiene por qué ser lo mismo. Con lo cual, no vamos a lograr nunca, nunca, el sacarle partido realmente a la web. Porque lo que yo quiero está aquí y cómo utilizan mis usuarios la web está aquí. ¿Qué es lo que hace la analítica web? Lo que hace es entender esta parte de aquí e intentar unificarla con lo que yo espero de mi web. Tenemos lo que yo quiero, los objetivos que yo me he marcado con mi web y lo que los usuarios hacen en mi web. Poquito a poco, iremos obrando el milagro, ¿vale? Y sacar poco a poco el máximo partido a nuestra web hasta que llegue a ser algo así. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Esto que he contado, ¿cómo se hace? Pues como comenta Paulo Coelho en su libro El Alquimista, lo que hay que hacer es, partiendo de los cuatro elementos principales, intentar llegar al fondo de la cuestión, intentar llegar a conocer al usuario y el negocio tanto como para optimizarlo al máximo. ¿De acuerdo? Con lo cual, quienes hayan estado esta mañana en la ponencia, sabe que mi frase lema es transformar los datos en conocimiento, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Mirad, los cuatro elementos son el aire, la tierra, el fuego y el agua, ¿vale? Si le damos la vuelta y lo pensamos desde el punto de vista del analista web, ¿qué tenemos? Pues que el aire que respiramos es la captación. Da igual el objetivo. Con lo cual, el primer paso siempre a analizar en una web, sea de la índole que sea, es cómo estamos captando, ¿vale? Desde dónde estamos captando y qué pasa con esa captación. Es como el aire que respiramos, ¿vale? Que mi metáfora es, se basa un poco en eso. Luego volvemos a la tierra, la activación. Es el segundo elemento del analista web. La activación lo que hace es estudiar a nivel de contenido y a nivel de diseño cómo está funcionando la web. ¿Por qué es la tierra? Ahora, porque solamente los usuarios que captamos y se quedan en mi web son los que van a lograr hacer mis objetivos. ¿De qué me sirve captar usuarios si luego no logramos que cumplan los objetivos que yo tengo en la web? Esto es un poco como ahora que está muy de moda lo del community manager. Es, ¿para qué quiero tener 500.000 followers si nadie me habla, si nadie me escucha, si nadie me retuitea, nadie se hace eco de lo que digo? Esto es un poco lo mismo, ¿vale? ¿De qué te sirve captar mucha gente? Captar mucha, ser el primero en Google, que la gente venga a visitarte en las redes sociales, si luego lo que hacen es vomitar cuando llegan a tu sitio web, ¿vale? No les gusta, miran lo que hay y se van. Entonces, tendremos que estudiar bien qué hacen los usuarios en mi sitio web. El fuego, lógicamente, ¿qué es? La conversión. Para lo que existe, mi página web. ¿Vale? La activación puede ser el que un usuario se descargue un fichero, el que vea una serie de contenidos. Ojo, muy importante, el que te visiten en la página de la empresa. No sé si os ha pasado alguna vez, cuando estáis navegando, vosotros como usuarios en Internet, ¿cuántas veces vais a ver la página de una empresa? Realmente cuando te interesa mucho esa empresa, cuando te gusta cómo lo está haciendo la empresa, o cuando vas a mirar el teléfono para demandarles. O sea, al final, ese tipo de actos, el preocuparse por ver una serie de contenidos, el preocuparse por ver una página de empresa, indican que el usuario se está comprometiendo. Con lo cual, hay vida más allá de la conversión. Antes de que se produzca la conversión, antes de vender, tenemos, por un lado, que captar, y por otro, que se active en la web estos usuarios, que hagan cosas en la web antes de comprar. A no ser que seas Apple y sabes que van a llegar, van a comprar, van a llegar, van a comprar. ¿Vale? Como no son... Si sois Apple, no vais a estar aquí, pues, lógicamente, tenemos que pasar por esos tres estados. Por esos tres estados. Por esos tres elementos. Finalmente, el agua, el agua, no, no encontraba muy bien yo la metáfora con el agua y la retención de usuarios, ¿vale? Pero en Alicante una persona me dijo, oye, pues, mira, el agua al final es el pantano, ¿vale? Cuando tú tienes un pantano, que es de donde sacas la electricidad, la potencia, la fuerza que lleva tu web, no puede estar basada únicamente en usuarios captados, en usuarios que no te conocen y que llegan por primera vez a tu sitio web. No puede estar ahí. Cuando se compra un coche, el del coche. Y pasado mañana, cuando se compra una casa, si tiene dinero para ello, el de la casa, ¿vale? Entonces, siempre con la idea de reconvertir. Como he dicho esta mañana, es mucho más caro, mucho más caro captar un usuario que fidelizarle, mucho más caro. Y nos centramos siempre en captar. No. Capta a los que luego van a convertirte y van a fidelizarse y van a volver a venir. Manténles satisfechos, ¿vale? Entonces, estos van a ser nuestros cuatro elementos de hoy. Vamos a hacer la analítica web desde estas cuatro perspectivas. Captación, activación, conversión y retención. ¿Vale? Empezamos con la captación. ¿Qué KPIs para los no iniciados? KPIs, indicador, clave de rendimiento. Es decir, no me vale que sea un indicador, no me vale que sea clave y no me vale que sea de rendimiento. Tiene que ser las tres. Tiene que ser un indicador clave de rendimiento. Que me diga cuán cerca o lejos estoy de cumplir mis objetivos. ¿Vale? Entonces, en este punto, en la captación, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuántos son, cuántas visitas tiene mi web. ¿A cuántos consigo atraer, captar? ¿Vale? Nada más. Un número. Si podemos, segmentados por de dónde vienen. Tengo 5.000 usuarios, 1.000 me vienen de buscadores, 2.000 me vienen de buscadores de pago, otros 1.000 me vienen de redes sociales y 1.000 son porque se han quedado en mi sitio web y me tienen como favoritos, por ejemplo. ¿Vale? Identificar perfectamente la fuente de origen de usuario. Nunca dar el dato de tengo 5.000 visitas. No. Tengo 5.000 visitas, ¿de dónde me vienen cada una para poder tratar cada estrategia que quiera hacer en la página web orientada a la fuente de origen del usuario? ¿Vale? También no olvidemos poner un contexto. Si yo llego y digo, tengo 5.000 visitas este mes, ¡guau! No. ¿Cómo sé que 5.000 es un número bueno? No, pues son 5.000, tienes muchos. ¿Vale? ¿Y si te digo que el mes anterior tenías 12.000? Esos 5.000 ya no son guau, son... ¡Oh! ¿Vale? Entonces, hay que poner contexto. ¿Cómo ponemos el contexto? Única y exclusivamente con la evolución. Un contexto temporal. Si puede ser, en comparación a los meses anteriores, por ejemplo, si estamos en julio, a los meses de junio, mayo, marzo, hacia atrás, ¿vale? Y si puede ser todavía mejor con el mismo mes del año pasado, ¿vale? Por aquello de la estacionalidad. Ojo, en Navidad siempre cae el 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, si miras diciembre de 2011 contra diciembre de 2010, está bien. Pero, acordaros, Semana Santa no siempre cae igual. Este año ha caído en abril, el año pasado en marzo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, la estacionalidad de los datos, ¿vale? Entonces, con estas KPIs, lo que tengo es toda la captación segmentada y voy a poder, no a lo mejor, dar recomendaciones sobre esto. Todavía no sé qué está pasando con las visitas, pero sí, tengo una ligera idea de qué estoy captando y desde dónde lo estoy captando, ¿vale? ¿Qué más tengo que saber de la captación? Pues, lógicamente, en las visitas que me vengan desde buscadores, ¿vale? Que Google amablemente nos atrae a nuestro sitio web, ¿qué tengo que saber? Pues, primero, mi ratio de keywords de marca que se refieren a mí, es decir, que me conocen, contra el ratio de keywords que no tienen que ver con mi marca. Ahora, con un ejemplo, si tú eres Zara, ¿vale? No es lo mismo que la gente te busque por Zara, que que te busque como moda mujer. ¿Cuánta, qué porcentaje tengo de unas y qué porcentaje tengo de otras, ¿vale? Primero segmentaremos por ahí, porque nos dirá cómo está funcionando mi estrategia SEO, ¿vale? Estrategia SEO, si es gratuito, mi estrategia SEM, si no es gratuito. Os pongo un ejemplo, ¿por qué hago esta distinción entre las keywords de un lado y de otro? No sé cómo utilizáis vosotros internet, sí sé cómo lo utiliza mi madre. Mi madre abre su PC, enciende Internet Explorer, donde tiene Google como página de inicio, y teclea en el buscador de Google, www.hotmail, las madres siempre tienen el correo hotmail, hotmail.com, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo le digo, mamá, por favor, ¿cómo buscas www en la cajita del buscador? Ponlo en el navegador y me dice, pues claro, en Google, no en el navegador. Claro, entonces ya digo, mira, pues, para. Hay mucha gente como mi madre en el mundo, y más en España, lo sabemos. Entonces, tenemos que distinguir los que vienen buscándote a ti porque ya te conocen, de los que vienen buscando moda mujer y no te conocen. Han entrado porque estabas bien posicionado, ¿vale? Entonces, a todos aquellos que vienen buscando mi keyword de marca, mi palabra clave de marca, yo los considero de los que ya me quieren, vienen buscándome a mí. Los otros son los que me van a dar datos para ver qué estrategia de seguir en buscadores, ¿vale? Seguimos. Identificación del head y long tail. ¿Qué es eso? Pongo un ejemplo rápido. Me han masacrado por este ejemplo, pero yo soy fuerte y voy a seguir con este ejemplo. Amazon.com, ¿vale? Tiene un head tail, es decir, perdón, un head muy fuerte, que son sus best sellers, ¿vale? Toda la gente que viene buscando en Amazon Crepúsculo, Crepúsculo, y lo encuentra y lo compra. Hay mucha gente que busca Crepúsculo en Amazon y mucha gente que compra ese libro en Amazon. Pero, ¿qué pasa? Que hay un long tail. ¿Qué es el long tail? Son aquellas palabras, aquellos en el lenguaje de Amazon, títulos, que no son tantos, tantas personas lo buscan como Crepúsculo, pero que cada vez que se buscan, se compran. Libros técnicos, por ejemplo, ¿vale? El libro de mi admirado, Abinash Kaushik, el primero, no existía en España hace unos años. ¿Qué haces? Vas a Amazon, pones el libro de Abinash Kaushik y lo compras. A lo mejor no somos tantos frikis en el mundo que compremos el libro de Abinash, pero, os aseguro que la tasa de conversión, o sea, es decir, todos los que compran el libro de Abinash y han buscado el libro de Abinash en Google, es muchísimo más grande el porcentaje que los que buscan Crepúsculo y lo compran. En volumen va a ser más pequeño, pero el porcentaje es más grande. Identificad siempre en vuestro e-commerce, en vuestra web, cuáles son esas palabras que a lo mejor no te traen muchísimas visitas, pero sí que logran cumplir tus objetivos, porque ahí sí que tienes que ser el primero, ¿vale? Antes de tu competencia. Menudo rollo, se estoy soltando, pero estoy aquí a las 4 de la tarde emocionada. Vale, ¿invertimos en el conjunto de keywords correcto? Este es el tema. Habiendo estudiado las keywords de marca y las keywords que no son de marca, habiendo estudiado nuestro head y nuestro long tail, ¿estamos haciéndolo bien? Si tú no eres el SEO, que no tienes por qué serlo, siendo analista web, tú vas a tu SEO y a la persona que se encarga de hacerte la campaña SEM en AdWords y le dices, oye, mira, mira lo que está pasando, estamos atrayendo muchas visitas de aquí, estamos atrayendo muchas visitas de allá, ¿es realmente por lo que yo me quiero posicionar? ¿Es realmente la estrategia que tú quieres seguir en buscadores? ¿Está funcionando bien? Toma decisiones, por favor, no dejéis el SEM muerto, de esto de voy a buscar 7 palabras buenas y 6 negativas y ya está, y lo dejo ahí corriendo por los siglos de los siglos. No, no, tiene que ser una estrategia viva, estudia quién entra, por qué entra y qué hace cuando ha entrado, ¿vale? Por esas keywords. Seguimos, vamos a la parte de sitios referentes y campañas. Ojo, aquí he de hacer una evangelización profunda. ¿Qué son sitios referentes? Son sitios que te están enviando tráfico sin que tú muevas un dedo. Alguien habla de ti en un blog, pone un link a tu sitio web y te atrae visitas. ¿Qué has hecho tú? Nada. Ese bloguero es majo, se debe ganar unas cañitas, pero lo ha hecho todo, solamente él. Pero, ¿qué pasa si yo hablo con mi amigo que tiene un blog y le digo, oye, ponme un banner en tu blog de mi marca, ponle un banner de mi producto y lo pagas? No puede ser un sitio de referencia, porque sitio de referencia son aquellas visitas que te vienen sin esfuerzo tuyo. Tienes que distinguirlas de las que tú has pagado por ese esfuerzo, ¿vale? Y no hablo solamente de que tengas que pagar. Tú estás en Twitter, como community manager, y llevas visitas a la web, el community manager gana dinero, dinero de la empresa. Siempre has de etiquetar esas venidas a la web, esos links a la web, porque son tu esfuerzo. Campañas son tu esfuerzo. Y me diréis, los community manager ya se me suben siempre encima, Dios mío, ¿tengo que etiquetar todos los links? Sí, porque si no, no vas a saber cuándo vienen desde Twitter por un tuit tuyo, o vienen desde Twitter porque Pepito Pérez tuitea sobre ti. Que se lo digan a Movistar, por ejemplo. ¿No? Movistar, ¿cuándo vienen porque Movistar está haciendo las cosas bien? O cuando vienen porque gente habla de Movistar. Tienes que distinguirles. No pueden ser los mismos, ¿vale? Después de esta evangelización, vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Quién me trae visitas gratuitamente? Los referentes. ¿Quiénes son esos referentes? Estudiarles. Entonces, si tú eres Renault, Renault, y vienen visitas gratuitas desde Foro Coches, y además luego estudias a las visitas y dices, oh, estas visitas me interesan, vienen mucho, se quedan mucho, hablan mucho, me compran mucho, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor tengo que hablar con los de Foro Coches para que incluyan un banner mío. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Con lo cual hay que estudiar bien aquellos sitios que te están enviando tráfico gratuitamente. y separarlos de nuestros esfuerzos. Porque aquí es donde vamos a ver si nuestra estrategia está funcionando bien o no está funcionando bien. Me estoy gastando el 90% de mi presupuesto en SEO. ¿Estoy recogiendo bien mis frutos? ¿Estoy recogiendo bien los frutos de mi campaña en AdWords? ¿Estoy recogiendo bien los frutos de mi campaña de Twitter, de Facebook? ¿Mis objetivos con el banner que le he puesto a este blogger? ¿Vale? Tener muy claro que tenemos que distinguir mi esfuerzo del esfuerzo de otros. ¿De acuerdo? Y si estamos llegando al target correcto. Mucha gente, si vendéis a clientes, os dice, no, no, es que yo no quiero poner un anuncio en Facebook porque mi target no está en Facebook. Yo te iré donde tienes tu target correcto. ¿Cómo? Sabiendo quién te viene, desde dónde te viene y qué hacen cuando llegan a tu web. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren conseguir? ¿Vale? No, por muchas visitas, amanece más temprano. No, no, por muchas visitas vamos a lograr más éxito en Internet. Mirad, tenemos que dejarnos de hablar de un sitio que recibe cuantísimas visitas. Empecemos a hablar como dice Fernando, Fernando, ay que se me ha ido el apellido, por Dios santo. El de Alicante, Fernando Maciá, gracias, Fernando Maciá, decía, vamos a quedarnos con un sitio de muchas visitas o vamos a quedarnos con una web de alto rendimiento. No sé vosotros, yo prefiero una web de alto rendimiento. ¿Cómo vamos a saber el rendimiento? Pasando de las visitas, simplemente sabiendo y estudiando de dónde vienen y qué hacen en nuestra web. ¿Vale? Seguimos. Conclusiones de la captación. Tenéis que sacar algo parecido a este cuadro de mando. ¿Vale? ¿Cuántas visitas tenemos con su comparativa? Del mes anterior, del año anterior, con lo que puedas comparar. Visitantes, origen del tráfico, cómo evoluciona el origen del tráfico. Finalmente, por ejemplo, si tenéis una web internacional, podéis ir a de dónde me están viniendo las visitas. España, Estados Unidos, Venezuela, tal. Si no tenéis una web internacional, sí que podéis sacar de qué regiones están viniendo vuestras visitas. Os aseguro que no navega igual una persona de Barcelona, Valencia, Madrid, que una persona que no vive en una ciudad grande. Entonces, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué hacen? ¿A dónde puedo llegar? Con AdWords puedes hacer campañas específicas según el lugar de residencia del usuario. ¿Vale? Estúdialo. Una vez tenemos la captación bien, bien aprendida, vamos a la activación. ¿Qué KPI se ha de estudiar en la activación? La primera, importantísima, la tasa de rebote. La tasa de rebote. La tasa de rebote es el indicador absoluto que te va a decir la calidad de la visita. Para que todos nos entendamos, Avinash Kaushik la define así. La tasa de rebote te indica cuántas visitas de las que han llegado a tu web, independientemente de por dónde han entrado, cuántas visitas han llegado, han visto tu página web, han vomitado y se han ido. ¿Vale? Tasa de rebote es cuánta gente entra, no ve nada más que lo que le has enseñado, dónde han llegado y se van sin hacer nada. Esos son los que no me interesa conseguir, porque nunca, nunca van a cumplir mi objetivo. Mi objetivo suele estar a dos, tres clics de la primera página que ve. ¿De acuerdo? Entonces tengo que saber la calidad de la visita. A dos niveles, señores, a dos niveles. Uno, a nivel de sitio web y dos, a nivel de cada página de entrada. ¿De acuerdo? Primero, a nivel general, cómo está actuando mi web en base, si tengo 5 millones de visitas y tengo un 50% de tasa de rebote, sé que de los 5 millones, 2 millones y medio llegan y se van sin ver más que una página. Identifica qué páginas son y qué tasa de rebote tiene cada una, para saber dónde puedes optimizar. ¿Vale? ¿Pasamos mucho tiempo en la página y también lo que tareas? Depende. ¿Si no entras, tú has solo leo una página? Normalmente, Google Analytics, por ejemplo, lo que hace es a nivel de páginas. Cuando ves solamente una página, es una tasa de rebote. Hay otras herramientas o puedes tocar Google Analytics para que te haga la tasa de rebote en base a un tiempo. Lógicamente, un blog te interesa que lleguen solamente a una página, no te interesa que vayan más allá. Pero sí te interesa que estén por lo menos 30 segundos para que les dé tiempo a leer. Pero normalmente, si no tocas nada, la tasa de rebote es en base a las páginas que ve el usuario. ¿Vale? Bien. Después de la tasa de rebote, ¿qué tengo que saber también? La profundidad de la visita. Lo hemos hablado antes. Normalmente una persona no llega, te ve y te compra. No. Mira más cosas, estudia productos, qué hay aquí, qué hay allá. Vamos a ver cuánto navegan los usuarios por mi web. ¿Qué contenido es el preferido? ¿Qué contenido consume? ¿Vale? Una vez sepamos esto, vamos a ver también la duración de la visita relacionado con vuestro compañero que me preguntaba antes. ¿Cuánto dura de media una visita? ¿Cuánto dura de media una visita que ha llegado a esta página? ¿Cuánto dura de media una visita que ha llegado por esta fuente de origen? ¿De acuerdo? Porque todo esto está segmentado. Segmentado por la captación. Segmentado por fuente de origen. Segmentado por origen geográfico. E incluso segmentado por keyword. ¿Vale? Muy importante, no dar nunca números absolutos. Vamos a segmentar. Así veremos dónde podemos optimizar. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver en activación? Podemos ver cómo navega el usuario e intentar entenderle. ¿Vale? ¿Cómo lo sé? Sabiendo cuál es el valor de mis páginas de aterrizaje. ¿Cómo sé eso? Mirad, si vuestra web es un e-commerce, cuando se produce una venta, a cada página por la que ha pasado el usuario, se le asigna un valor. Con lo cual, cuando tú ves el contenido de tu sitio web, cuando ves las páginas, puedes hacer un mapa de las páginas por las que ha pasado los usuarios, o las que, que si me vengo aquí suena, las páginas por las que el usuario ha pasado antes de comprar. Con lo cual, ¿sabes qué páginas están ayudando a la conversión? Si tu web no es un e-commerce, puedes definir unos objetivos en Google Analytics y asignarles un valor. Si se cumple ese objetivo, las páginas por las que ha pasado el usuario obtienen ese valor. Con lo cual, puedes también hacer una ordenación de todas las páginas de tu sitio web en base a por dónde han pasado los usuarios para convertir. ¿Qué te permite eso? Identificar cuáles me cargo o cuáles optimizo, no vayamos a ser tan drásticos. ¿Vale? ¿De dónde tengo que aprender? A ver, si todas las que compran ha pasado por una determinada ficha de producto, vamos a identificar esa ficha de producto. ¿Qué tiene que no tengan las demás? Por ejemplo, ¿vale? También podremos ver... No tiene alcance este... ¿Vale? ¿Qué tipo de contenido se busca? Mirad, el buscador en vuestra web os va a dar muchísimas, muchísimas, muchísimas pistas. Te va a decir, por un lado, qué buscan los usuarios en tu web y tú tienes, ¿vale? Es decir, si tú tienes una web que vende cervezas y te buscan un determinado tipo de cerveza y lo tienes, dice... ¡Ostras, no me lo están encontrando! ¿Por qué no te están encontrando esa cerveza? ¿La tienes muy escondida? ¿La tienes donde no deberías tenerla? Y por otro lado, te va a identificar qué buscan los usuarios que no tienes, con lo cual, esperan que tú lo tengas, tú no lo tienes, ¿qué tienes que hacer? Ve a por ello. Ofréceselo, los usuarios lo quieren. Entonces, aparte de decirte qué tienes y no encuentras, qué no tienes y qué quieren encontrar, puedes saber desde dónde han efectuado la búsqueda. Con lo cual, te ayuda a saber si la arquitectura que has montado de contenidos es la que debes tener o la que no debes tener. Porque si tú has metido la cerveza alemana debajo de la cerveza belga, pues a lo mejor los que quieren buscar la cerveza alemana no la encuentran. ¿Qué tienes que hacer? Mover el contenido, ¿vale? ¿Bien? Ve unas caras que... Vale. Descarga de ficheros, ver vídeos, dejar comentario. Todo esto, señores, son microconversiones. Es decir, que una persona se esté el tiempo suficiente en tu página como para ver un vídeo, como para descargarse un fichero, como para ver una página de empresa, denota que el usuario está comprometido. No sé vosotros, yo por internet paso así, rum, ¿vale? Leo así en diagonal y no estoy nunca en un sitio que no me valga la pena estar. Porque a mí lo que más me falta es tiempo, como a muchas madres, tiempo. Entonces, si una persona se queda en tu web el tiempo suficiente como para ver vídeo, como para descargarse algo, como para dejar un comentario, aprovechalo. ¿Vale? Aprovechalo. Es una microconversión. Estudia. ¿Qué han hecho? Activación. Estoy dándolo todo. Detectar los cuellos de botella. Es decir, esto es un informe de Google Analytics, ¿vale? Estas son páginas por las que entran mis usuarios, ¿de acuerdo? ¿Qué son los cuellos de botella? Los que se pasan menos de 10, 15, 20 segundos en las páginas y los que tienen una tasa de conversión mayor a 70%, por ejemplo. Detecta dónde se están quedando los usuarios. ¿Qué páginas son tus cuellos de botella? ¿Vale? Optimízalas para dejar fluir. Estoy hoy metafórica. Bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo ver, igual que he intentado entender al usuario, vamos a intentar entender la navegación. ¿Vale? ¿Cómo? Aquí ya necesito algún tipo de herramienta que no te vale con Google Analytics. Lo siento muchísimo, Google, pero tu InPage Analytics, digamos que es altamente optimizable. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice? En una página, cómo se están utilizando tus links. ¿Cuánta gente, cuántas visitas pinchan en el link? En cada link que tienes en la página. ¿Cuál es la pasada ya para ser un analista ninja? Puedes segmentar y saber que, cómo utilizan la página, la gente que viene desde Google buscando una palabra tuya de marca, en comparación a la gente que viene desde Google, pero de AdWords pagando, ¿vale? O sea, pagando no, pagando tú. Y han buscado algo genérico. ¿La utilizan igual? ¿No la utilizan igual? ¿Dan donde tú quieres que den? ¿Ven lo que tú quieres que vean? Estudia tus páginas principales con herramientas como Crazy Egg. También la hemos nombrado esta mañana, ¿vale? Crazy Egg lo que te dice es dónde hacen clic los usuarios. Y puedes segmentarlo, ¿de acuerdo? También puedes hacerlo con Clicktail, que es algo más cara, pero además puedes ver los movimientos de ratón. Eso ya es el no va más, ¿vale? Bien. ¿Qué voy a saber de la activación? Cuando acabe de estudiar bien la activación, todo esto. ¿Cómo son mis usuarios los que repiten el tiempo de media de la página, media de páginas por visita, visitas por día? ¿Cómo están funcionando mis keywords a nivel de visitas y a nivel de rebote? ¿Cómo están funcionando mis landing page a nivel de visitas y a nivel de rebote y la evolución? En un gráfico, ¿cómo está funcionando? Por un lado, por un lado, mi captación y por otro, mi activación, mi calidad. Y finalmente, ¿cómo utilizan el contenido? ¿Cómo utilizan mi web los usuarios? ¿Qué ven más? ¿El producto 1, el producto 2, el producto 3? Entonces, ¿qué les hace estar más en mi web? ¿Vale? Esto es un ejemplo, ¿eh? Podéis aplicarlo a vuestro propio sitio web. Vamos a lo gordo, a lo grande, a lo que nos da la pasta, show me the money, conversión. ¿Qué tengo que saber de la conversión? Los KPIs. Mirad, lo he dicho esta mañana también. Si alguien necesita un analista web, no es para que le diga cuánto vende. Tú ya sabes cuánto vende. Si no sabes cuánto vende, si necesitas un analista web para saberlo, estás muerto. ¿Vale? Necesitas un analista web para saber por dónde se vende y cómo puedo vender más, pero no cuánto se vende. Entonces, ¿qué KPIs voy a tener en cuenta en la conversión? Lógicamente, la tasa de conversión. Es decir, ¿cuántos de los usuarios han hecho lo que tú querías que hicieran, en este caso, comprar, dividido entre el total de usuarios que han llegado a tu sitio web? La tasa de conversión como la tasa de rebote. Dos niveles. Uno general y dos particular. ¿Cuánta gente me ha comprado el producto uno y se había interesado por el producto uno? ¿Cuánta gente me ha comprado el producto uno, dividido entre cuánta gente se había interesado por el producto uno? No por mucho vender el producto uno va a tener una mejor tasa de conversión. Porque si hay mucha gente que se interesa por el producto uno, pocos la compran, la tasa de conversión, pequeñita. ¿Vale? ¿Qué me va a permitir saber la tasa de conversión? ¿Dónde estoy funcionando bien y necesito captar más gente? Por ejemplo, si tengo un producto con una tasa de conversión del 70%, atraeme más gente, este producto se compra. Si tengo una tasa de conversión del 0,5%, no me atraigas más gente que no se compra. Vamos a intentar o ir al target correcto o intentar arreglar el proceso para que la gente que ya se está interesando por el producto lo compre. ¿Bien? Voy muy deprisa, ¿vais bien? ¿Sí? Estáis muy serios esa zona. Vale. Valor de la visita. No me interesa tanto cuánto gano con las visitas, sino cuánto me da cada visita. Si yo tengo lo mismo que antes en la tasa de conversión. Si desde Google gratuito me llegan 200 millones de visitas y me compra un millón, el valor por visita va a ser mucho más bajo que si en redes sociales me vienen visitando 5.000 y me compran 4.000. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estudiando el valor de la visita puedo saber si ese canal está siendo rentable o no está siendo rentable. No tanto a nivel de ingresos, volumen, sino a nivel de valor, de porcentaje, de pedacito. ¿Bien? Y el valor medio de la venta. Mirad, esto es un caso real. Una empresa quiere contratar un community manager. Y el community manager resulta que dice, bueno, vamos a ver cómo va y si va bien esto y a la gente le gusta, pues te sigo renovando el contrato. Empieza el community manager y resulta que logra atraer a 5.000 personas a la web, bueno, 5.000 visitas a la web y compran 10. Bueno, por algún sitio se empieza, ha vendido 10, el total de ventas de la empresa son 5.000, con lo cual esos 10 tampoco son muchos. Pero, ¿qué pasa? Que si estudiamos el valor medio de la venta, mientras todos los demás compraban a una media, me lo invento, de 50 euros, los de redes sociales lo hacían a 120 euros, la media de la venta. Nos interesa, nos interesa, vamos a llegar a más gente, pero ese canal nos interesa, ¿de acuerdo? Y eso nunca lo hubiéramos dicho, nunca lo hubiéramos visto si no estudiamos bien el valor medio de la venta de cada canal. Porque, al igual que la activación, aquí en la conversión hay que segmentarlo por fuentes de origen, origen geográfico, keyword y entra un nuevo, una nueva variable en el escenario, el producto. Estudia cada producto por separado, ojo, si eres Carrefour y tienes 5 millones de productos, no te vuelvas loco, hazlo por categorías, bla, 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 ¿vale? Pero, si puedes, cada valor, cada KPI, hazlo por producto, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que saber de la conversión también? Lógicamente los complementos, las KPIs están claras, ¿vale? Pero, no me puedo limitar a ver un porcentaje de conversión, no me puedo limitar simplemente a ver un valor medio, tengo que ver más cosas. Amigos de la conversión, las unidades vendidas, las transacciones realizadas, o sea, lo que vosotros estiméis interesante para saber qué está pasando con una determinada campaña, en este caso, con un determinado canal. No os limitéis solamente a ver una tasa de conversión, intentad que haya muchos más amigos, ¿vale? No por tener la tasa de conversión, lo que os contaba antes, si veis solamente la tasa de conversión, a lo mejor el valor medio, no te ayuda a saber que las redes sociales te están produciendo mejores usuarios que el resto, ¿vale? Bien, ¿qué más puedo saber de la conversión? ¿El proceso de compra? Mirad, cada página del proceso de compra es una microconversión en sí misma, que un usuario pase de ver una ficha de producto a rellenar un formulario, no solamente de datos personales, sino además de datos personales, datos bancarios, datos TAR, donde vivo, etcétera, etcétera, hasta que se realiza la compra, cuanto más profundo está el usuario en tu proceso de compra, más comprometido tienes al usuario. Siempre lo digo, perder usuarios aquí, en el tercer paso, justo antes de la confirmación de la compra, es un delito que tendría que ser penado por la ley, ¿vale? O sea, que tú hayas logrado que un usuario te rellene sus datos personales, te rellene donde tiene la cuenta, te rellene donde quiere que vaya el producto, y que se te vaya en el último instante, o sea, es para hacerse así a jaraquiri directamente, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estudiar bien el proceso de compra, no quedarnos solamente en la tasa de conversión, sino ir un poquito más allá, determinar dónde estamos perdiendo dinero. Una forma muy buena que yo he encontrado en el, no lo que la he encontrado yo, no he encontrado nada, simplemente lo he aplicado, que muy efectiva de llamar la atención de los de arriba, porque si yo les cuento esto y tal, me miran como diciendo, ah, vale, pues hemos perdido gente. No, identifica cuánto se gastan de media en una venta aquí, identifica cuántos usuarios te has dejado aquí, multiplica y di, estamos dejando de ganar 12.200 millones de euros, ¿cómo? En esta pantalla, haz algo, vamos a arreglarla, ¿me explico? O sea, sabiendo exactamente dónde se te están yendo los usuarios, vas a saber dónde tienes que meter mano, dónde tienes que optimizar, ¿de acuerdo? Y además, ahora, la tasa de abandono del carrito, ¿cuánta gente que ha metido cosas en un carrito no ha empezado el proceso de compra? ¿Cuál es la tasa de abandono del carrito y cómo evoluciona en el tiempo? No solamente la tasa de abandono del carrito, se ve realmente mal esto, tasa de abandono del check-out, ¿vale? ¿Cuánta gente que empieza a hacer un check-out? O sea, perdón, ¿cuánta gente que termina a hacer el check-out? No, por Dios, las 4 de la tarde. ¿Cuánta gente que empieza a hacer el check-out no termina de hacer un check-out? Si ya has logrado que empiecen a hacer el check-out, ¿cuántos? ¿Cuánto me cuesta? O sea, ¿cuánto no he ganado? ¿Vale? Estudiemos a los que están casi convencidos. Una herramienta analítica web no solo te va a decir dónde estás perdiendo al usuario, sino dónde se ha ido después. Lo peor es que se te vaya del todo, se te vaya exit, adiós, la has perdido, ¿vale? Pero si se te va otro producto, ¿por qué se te va ese producto justo cuando le tenías ya casi localizado con el otro? Cuando le tenías casi comprándote del producto uno, ¿vale? Estúdialo bien. ¿Tienen los datos? Es que me llama mucho la atención que la gente no vea los datos, están ahí. Bien, conclusiones de la conversión. Otro dashboard, ¿vale? Panel, mi proceso de venta dividido en microconversiones donde estamos perdiendo clientes. Esto es la tasa de abandono del carrito. ¿Por qué aquí tenemos poca y por qué ahí tenemos un filón? ¿Vale? ¿Cuántos se han hecho usuarios míos sobre el total de las visitas? Es decir, cuánto me llegan a la conversión, la tasa de conversión, cómo está evolucionando, ¿vale? Y finalmente, cada fuente de origen, cómo está funcionando a nivel de conversión. Pongámoslos todos al mismo sitio, ¿vale? Si ya os habéis emocionado, que es seguro, porque esto os va a gustar. Si ya os habéis emocionado y queréis hacerlo también por producto, podéis hacerlo. Tenéis mi permiso. Entonces, terminada la conversión, vamos a la retención. El último paso ya, ¿vale? Retención. ¿Qué tengo que saber de KPIs de retención? ¿Cuántos usuarios que venga? Miki, ¿me estás intentando decir algo? Gracias, Miki. Son menos cuarto. ¿Cuántos usuarios recurrentes? ¿Qué porcentaje de usuarios que vienen a mi web son recurrentes? Es decir, ya les conozco. ¿Cuál es el porcentaje de recurrentes frente a los usuarios que vienen por primera vez? ¿Vale? ¿Qué frecuencia de visitas tienen? ¿Cuántas veces me visitan en el mismo mes, por ejemplo? ¿Vale? ¿Y qué tanto por ciento de usuarios recurrentes compran? ¿Los usuarios que me compran son los recurrentes o los nuevos? ¿Qué productos me compran los recurrentes? ¿Qué producto me compran los nuevos? Ese tipo de cosas, ¿vale? Si empezáis no podéis parar. Segmentado, igual que antes. Fuentes de origen, origen geográfico y en este caso conversión del producto. ¿Bien? En la retención también tenemos un pequeño dashboard. Por favor, visitas recurrentes con la tasa de conversión de recurrentes, el tanto por ciento de las recurrentes contra las nuevas y datos, pues cuántos vienen, desde dónde han venido los recurrentes, segmentado. ¿Vale? Entonces, acordaros que la analítica web se basa en dos tipos de datos. Los cuantitativos, que es todo esto que hemos hecho hasta ahora, y luego los cualitativos. Los que habéis estado en la conferencia esta mañana lo tenéis más nuevo, más potente, ¿no? Porque no podemos, a lo mejor, tomar decisiones solamente con datos cuantitativos. Tendremos que saber por qué están pasando las cosas. Los datos cuantitativos te dicen qué ha pasado. Los cualitativos te dicen por qué puede estar pasando. ¿Vale? Una vez tengamos eso claro, los objetivos de nuestro análisis, es decir, la captación, la activación, la conversión y la retención, nuestros cuatro elementos nos van a llevar a nuestro quinto elemento, aire, tierra, fuego y agua, nos van a llevar a nuestro quinto elemento, que no es un Mathurman, sino un pedazo de dashboard, donde tengamos toda la información de captación, de activación, de retención y de conversión. ¿De acuerdo? Cualquier dashboard tiene que tener los datos de por dónde entran, qué hacen, cómo convierten y si vuelven o no vuelven. ¿De acuerdo? Todo esto es lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Vale? Y no os olvidéis, esto es lo bueno del analista web, que puede dar recomendaciones, puede sacar conclusiones y dar recomendaciones. No te sirve de nada un análisis si no lo cuentas. Puedes haber hecho el mejor análisis del mundo que si no sabes transmitirlo, te lo comes con patatas. Hablo desde la experiencia. ¿Vale? Siempre adjuntar tendencias y análisis, conclusiones y recomendaciones. ¿Vale? No más de tres recomendaciones. La gente se pone muy nerviosa si ve un montón de recomendaciones. Con tres recomendaciones tienes suficientes. Porque esto es nuestra piedra filosofal. Los cuatro elementos más el quinto que nos ayuda a lograr esto. Que nuestra empresa se coheccione con lo que quiere el usuario. ¿De acuerdo? Mira, para terminar, como soy un poco friki, os he puesto una cita del alquimista de Paulo Coelho, con la que me siento muy identificada como analista web. Dice, no es fácil descubrir la piedra filosofal. Los alquimistas permanecían muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego, la conversión, ¿vale? Que purificaba los metales. Contemplaban tanto el fuego, la conversión, que sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Un buen día descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarlos a ellos. Eso es a lo que tenemos que tender, ¿vale? A la purificación. Todo a final de charla. No, en serio. Es muy importante que os quede claro que estudiando los cuatro elementos, como el alquimista, nos va a llevar al quinto elemento del que vamos a sacar nuestra piedra filosofal como analistas web. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Me hace calor, soy yo. Me tengo que ir a por un tren así.